Be careful, mami. Me vas a ensuciar la ropa de marca que tengo. Me tragué cinco veces y me eché mucha agua. Si te bañaste bien, ahora sí puedes tocarla, pero con cuidado. Qué amor, bella, mi niña. Nosotros vinimos de un país limpio, donde no hay contaminación. Hay gente muy grosa como ustedes, así que por favor, si ustedes la quieren abrazar a mi niña, ustedes van a tener que bañarse bien. ¡Ya no es gloria, mamá! ¡Ya no es gloria, mamá! ¡Ay, mi niña! ¡Preciosa, mi niña! ¡Ay, mi niña! Si atrevas a darle eso a mi hija, que mi hija no está acostumbrada a comer esa mugre. Pero, manita, eso comíamos tú y yo cuando estábamos chiquitas. Y tú le estás dando comida con la mano sucia, mi hija. ¡Ey, pero qué asco, mamá! ¿Cómo te atreves a agarrar ese animal así? Todo cochino, civilízate. You're crazy. Pero, mi amor, eso no es nada para que tú se acuerdes de cuando tú vivías aquí, y que te acuerdes de tus raíces. Yo no como eso, mamá. ¡Paco! ¡Paco! ¡Reina! ¡Ven! ¡Ven! ¿Dónde estará la princesa, que se me fue? ¡Coman, coman! ¡Ven! Oh my god, Nick, this is amazing, so back to the street. Bienvenida a su casa, señorita. Gracias. Salva, mi hermana, Salva. Mamá. Ya voy a Salva, mamá, ya voy a Salva. ¿Qué? No, no puedo creer. Ella preciosa, mi niña. Ay, mi niña. Mi niña bella, hermosa, mi amor. Be careful, mami. Me vas a ensuciar la ropa de marca que tengo. Estás toda sucia y de puta. Mi amor, por favor, perdona mi niña. Es que tenía tantos años sin verte, mi amor. Ya, mami, ya. Y esta niña es mi nieta. Wait, wait. Don't touch my daughter, please. Ustedes están muy contaminadas y muy sucias y me le van a pegar toda su mugre. Y mi hija no está realmente asociada con esto de campo. Nosotros vinimos de un país limpio donde no hay contaminación. Hay gente mugrosa como ustedes. Así que, por favor, si ustedes la quieren abrazar a mi niña, ustedes van a tener que bañarse bien. Manita, pero ¿y qué es lo que te pasa, manita? ¡Mira qué sucio! ¡Nosotros somos tu familia! ¡Mira qué sudor! ¡No te da asco! Pero ¿y qué es lo que está pasando contigo, Sonia? Solamente queremos saludar a la niña y brindarle... Ya, así que ayúdame con la maleta, por favor. Estoy demasiado tired. Bueno, entremos a la casa para bañarme, para que me deje abrazar a la niña. Vamos, baby. ¿Y qué es lo que le pasa? No le haga caso. Ven, mi amor. Vamos a entrar. Ay, bueno, entonces yo voy al baño a bañarme para poder abrazar a mi nieta. Y acomódala a ella, ¿eh? Ay, es muy caliente. Estás muy caliente, ¿eh? Sí. Sí. Mom, I don't like this place. Ay, no, muchito, tranquila. Ay, mi amor, ya me bañé. Ya, te bañaste bien. Bueno, a la sala de la niña, claro. Bueno. Me entregué cinco veces y me eché mucha agua. Si te bañaste bien, ahora sí puedes tocarla, pero con cuidado. Ay, mi amor, bella, mi niña, mi hermosa. Qué deseo tenía de conocerte. Pero vamos a ver los frutos para que vea cuánto fruto, linda. Ay, mi amor, pero ten cuidado con los mosquitos. Y todo esto es tuyo, mi amor. Abuelita, pero qué lindo. Sí, ¿te gusta? Sí. Y tuyo también, mi amor. ¿Te gustan? Sí. Cárgalo bien, mi amor, que ese es un bebecito chiquitito. Ese va a ser el tuyo. ¿Qué nombre le va a poner? No lo sé. Paco. Paco. Qué lindo. Paquito. ¿Quieres ver los demás animales? Sí. Mira, las gallinas, los patos. Agájalo. Mira. Esto es riquísimo. ¿Qué estás haciendo con mi chico estúpido? ¿Qué? Te estás poniendo loca. ¿Qué dijiste? No te atrevas a darle eso a mi hija, que mi hija no está acostumbrada a comer esa mugre. Pero, manita, eso comíamos tú y yo cuando estábamos chiquitas. Y tú le estás dando comida con la mano sucia, mi hija. Yo me bañé, mira, mira, yo me bañé, yo me bañé. Por tu culpa se me va a enfermar. Mi hija no está acostumbrada a comer nada de esa porquería. Pero eso comíamos tú y yo cuando estábamos aquí en el campo, manita. No compares las cosas. Cuando estábamos chiquitas hacíamos eso. ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¡Manita! ¡Bota, bota! ¡Bota, bota! ¡Oh! Ay, pero en este campucho ni señala. Estoy loca por Estados Unidos. Mira qué linda, mira. La agarré para horneártela. Te la voy a hacer, mira, te vas a chupar los dedos. Agárrale. Toma el peso. ¡Ey! ¡Pero qué asco, mamá! ¿Cómo te atreves a agarrar ese animal así? Sí, todo cochino. ¡Civilizante! ¡You're crazy! Pero mi amor, eso no es nada. Es para que tú te acuerdes de cuando tú vivías aquí. No. Que te acuerdes de tus raíces. Yo no como eso, mamá. Yo como cosas fisna. Pescado, filete. Yo no como nada de eso. Bueno, yo te lo voy a cocinar. Oíste, cógele el peso para que tú veas, mi niña. ¡No! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Vete para allá con eso! Ay, mi amor, mira. Te hice tu comida favorita y a la niña para que probara de mis asientos. Y esta fue la comida que tú me preparaste en este plato plástico. Así es que tú me tratas a mí. Pero eso me da hasta asco de yo verlo y de verla a ustedes dos, todo sudada y todo sucia. Ustedes tienen que a juntarse conmigo para que aprendan a vestir y a oler bien. Bueno, Sonia, ya basta. Si estamos así, hedionda y sucia, fue porque pasamos el día entero limpiando y acomodando todo y cocinándote eso en leña para que supiera mejor la comida para que te gustara. Mamá, pero que yo no te pedí que me cocinará eso porque tú sabes que eso a mí no me gusta. Yo vengo de un país fino donde yo como filete, yo no como eso. Ni arroz tampoco. Ahora no te gusta. Manita, pero tú se ha cambiado. Nosotros duramos el día entero cocinándote eso y preparando la casa bonita para ti. Miren cómo ustedes están, eso da asco. Acá tú está bien, aquí. Eso da asco. Mírense, mírense en un espejo. Eso da pena, dos campesinas como ustedes. No, no vengas a llorar, que es la verdad que te estoy diciendo. Ustedes dan pena las cosas. Eso tú comías aquí cuando estábamos aquí, antes de que te... Las cosas han cambiado, han cambiado bastante. Ay, mi hija, tú se ha cambiado, mi hija. Yo y mi hija venimos de un país rico donde se ve la abundancia, no una miseria. El peor error mío fue volver a esta miseria aquí, a esta casa y volver a este país. Me arrepiento una y mil veces. Pues si tú no quisiste venir, no hubiera venido. Mejor te hubiese quedado y mira que me moría por verte. Sonia. Sí. ¿Puedo pasar? Get in, mom. ¿Qué dijiste? Oh, my God. Que vengas. Verdad que no sabes inglés. Me tengo que hablar todo español aquí. Mi hija, mira, cuando yo hice sacrificio para mandarte a ese país, tú eras una niña humilde y con un buen corazón. Pero tu inglés y tu soberbia se te ha subido demasiado a la cabeza. Tú ves, tu hermana y yo nos hemos quedado aquí a vivir y con eso hemos sido felices. No nos ha importado el dinero ni más nada. Solamente tenemos amor y respeto para los demás. Entonces... Mamá, tú tienes que entender que las cosas han cambiado bastante. Yo no soy de aquí, yo vengo de otro país, otra cultura. No, mi amor. Tú tienes que entenderlo. Tú eres de aquí. Tú no vives aquí, pero sí pertenece al campo, aquí donde naciste y donde te criaste. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Y mira... Toma. ¿Qué es eso? Ese es el dinero que enviaste durante todos estos años. Clara y yo no le tuvimos que hacer absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque con los frutos y los animales que tenemos aquí, con eso y el trabajo en la casa de familia de Clara, nos hemos obtenido. Y esto... Pero yo le mandé ese dinero a ustedes por ayuda. No, mi amor. No. Para que ustedes se sostengan. No sea malagradecida, mamá. No. Tú lo mandaste. Tú lo mandaba para abrirnos los ojos, pero no lo mandaba con amor. Y mira, aquí está todo lo que nos trajiste. No lo queremos. ¿Te lo puedes llevar? No, pero tú te estás poniendo crazy. Mira. Eso es de marca. De marca. Yo te lo traje con todo el esfuerzo. No nos importa. Mira. No nos importa, Sonia. ¿Tú nunca usaste eso de marca? No. No me interesa. Así que te gusta estar, mira, con esa bata sucia. Así, atendiendo a mis animales, dándole comida, echándole agua a mis frutos. Yo lo vivo, yo lo disfruto. Yo soy feliz con eso. Yo no necesito nada de lo que tú tienes por allá. Yo no lo necesito ni Clara tampoco. Mira, aquí está tu crema cara. That's it. Aquí está. A mí no me habla inglés, a mí háblame en español. Aquí está toda tu ropa fina que me trajiste. No la quiero. Te puedes quedar con todo. Solamente quiero que sepan que todo el amor que hemos querido brindarle a tu niña ha salido de nuestro corazón. Porque te amamos. Porque te queremos. Si eso te hace feliz, pues tú te quedas con eso. Que Clara y yo estamos así y estamos felices. Está bien. Sal, mamá, ya. Lo único que quiero que sepas, mi amor, es que te amo. Y que tienes que tratar de cambiar, de volver a tus raíces, de reconocer que tú perteneces al campo, a este lugar. Nunca. Nunca. Nunca va a pasar eso. Ni el sueño. Espero que tu soberbia se acabe. Sal pa' fuera, ya. Te quiero mucho, mi amor. No. 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 Ni siquiera te quiero. Ay, mamá. Jo. Voy a llegar donde ella. Ay, mamá. No. Niepude. No, 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 no. No, nadie, hope. Ni el dueño. Sí. Mis traigo, que no teela será de amor. bueno que recapacitaste mamá lo que usted me dijo ayer me abrió los ojos bastante y me conmovió de verdad le pido perdón por mi actitud sé que hice mal las cosas no podía actuar de esa forma quiero que sepa que te quiero mucho y que estoy feliz de que haya recapacitado todo esto es tuyo mi amor y la comida para darle a los chivos hay que esperar